El evento titulado Encuentro con el autor convocó a la comunidad universitaria y de la provincia comunera a participar del conversatorio Estrategias de Lectura y Escritura. En esta ocasión, el autor invitado fue el licenciado en Español y Literatura de la Universidad Industrial de Santander, Álvaro José Claro Ríos, quien se encargó de motivar al público asistente acerca de la importancia de leer, para qué sirve y qué se puede leer hoy en día. La reflexión se enfocó a la importancia o no que puede tener la lectura en nuestros días y creo que más que decirles que tienen que leer o que hay que leer, la intención de mi charla era sobre todo ponerlos en crisis, que ellos mismos descubrieran qué tanto practican la lectura en sus vidas y qué tanto pierden por no practicarla. Además de la interacción que tuvo el autor invitado con los asistentes, también presentó su obra titulada Ausencias, un libro de poesías con la editorial de publicaciones UIS. Para mí leer es muy importante y esta actividad me dio como la iniciativa de decir, no, espere, leamos, porque eso es lo que me ayuda a mí a pensar diferente, a actuar de forma distinta. Podemos darnos cuenta la importancia que es dedicar nuestro tiempo libre en cosas tan productivas como es la lectura. Entonces podemos ver que necesitamos enfocarnos un poco más y ser conscientes de toda la problemática que tenemos ahorita, política y en otros aspectos. Y así pues enfocarnos en estar más informados para poder entrar como a ser parte del cambio que se necesita en el país. La narración oral, enfocada en revivir las tradiciones campesinas, nuestras raíces, la evolución del idioma y la cultura, también acompañaron esta fecha tan importante. Como lo ven pues es una propuesta que quiere llegar a los jóvenes, a los adultos, a los niños de una forma que ellos recuerden y que también miren la forma como el idioma ha tenido su evolución y hace parte de un acervo cultural, hace parte de una jerga campesina. Eventos realizados en la sede de socorro que permitieron a la comunidad académica reflexionar sobre la riqueza de nuestro idioma. ¡Gracias!